¡Oh Dios! ¡Es una calabaza! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre Billy! ¡Corre! ¡Hola a todos! ¡Toma en GrammysPain! Yo os marco os comentando un nuevo, 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 nuevo vídeo Tío, tío Y estamos en un mapa que... la verdad es que os va a gustar Bueno, digo yo que os va a gustar, igual no os gusta y se hace de noche Perfecto, ya empezamos un mapa de noche Bueno, pues os acordáis de War in Yard, o sea, el mundo de una botella Os acordáis que épicas y aventuras Pues he encontrado el mundo de la oveja flotadora en el aire levitando Sí, sí, o sea, me ha costado mucho Y la demás, la de los pulpos... La de los pulpos, y me dan bastante miedo los pulpos Sí, las vacas Aerobrine No sé si son Aerobrine o no Pero bueno, estamos en un mundo in a bob Bob no, bol, 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 no sé cómo pronunciar En un bote, vamos a decirlo de esa manera Como un cuenco de estos de la sopa Pues es igual, la verdad es que está bastante chulo Y no sé, como estos son los mapas que me van bastante así sin lag Y os podéis ver así en fancy con las hojas y eso Y se ve bastante bien Pues de los mapas que me van bastante Simplemente por comodidad, o sea, no es por otra cosa Además que está bastante chulo Aunque es un poco antigüite La 1.3.2, ha llovido un poquito Pero bueno, os dejaré el link en la descripción Porque el otro día estuve buscando bastantes mapas Para las series y todo eso Cosas que tengo pensadas, que iré poco a poco Así que yo creo que esta serie está bastante bien Y puede estar bien Y bueno, si no os gusta Pues igual la corto en unos episodios Ya sabéis que, no sé cómo lo que me dure a mí Igual me aburre mañana y empiezo otra Pero bueno, vamos a coger lo que viene por aquí Siendo Intentaré que la serie sea un poco divertida No tan aburrida de... Vamos a coger madera Cogiendo madera, cogiendo madera, cogiendo madera Y ya está Ah, bueno, también os tenía que decir Manda un blog, no sé por qué Que tengo otro skin Que me dijisteis en el juego del hambre Que bueno, que no os gusta mucho Así que bueno, pues he pensado que este puede molar más Y no sabéis quién es Bueno, si no sabéis quién es Ya podéis iros a comer esta vaca No, 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 estas vacas mía Este es Booker Dewitt El protagonista de Bioshock Infinity Que la verdad, estuve buscando ¿Qué coño haces a vaca, tío? ¿Te parto la cabeza? No, en serio, vaca ¿Qué coño haces? ¿Eh? ¿Qué haces? O sea, te estoy diciendo que no pasas ¿La veis? Pero, oye, tío Oye, esto es nuevo ¿Qué pasa? Que las vacas ahora me están dando por el culo Que, bueno, no Por arriba O sea, por adelante encima Vaca, ¿qué pasa? Bueno, lo he dicho Este es Booker Dewitt Que mola bastante Y no sé qué encontraba Es que no quería un skin que todo el mundo usara Porque si no Todo el mundo lo usa Y prefiero un skin que sea un poco original Y creo que con este no he visto a nadie Así que si no os gusta Pues ya sí que Me hacéis vosotros uno a mano Y cosiéndolo Porque, vamos Es que está buscando un montón Y este sería el que más mola Así que, bueno Vale, vale, vale Y en este vídeo Pues, bueno, intentaré Hoy voy a hablar un poco de las series nuevas Que tengo pensadas Y cosas así Tampoco son muchas Pero, bueno, sí son muchas Me he descargado como 200 mapas Porque tengo pensadas bastantes cosas Así que os agradecería Que os quedaréis al final del vídeo Para ver ¿Qué suena, tío? Me cago en la... Madre, me parió No, 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 no Madre mía, tío O sea, vamos a meternos aquí debajo ¿En serio? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! No te metas aquí, ¿eh? No te metas aquí No tengo arena, tío ¿En serio? ¿Aquí no me puedo atacar? ¡Oh! No me puedes hacer nada Vale, vale Poción de healing Y si le tiro una poción de healing Es que igual mejor... Yo sé que se mueren ¡Wow! Ataque, 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 tío Bueno, vamos a esperar a que se haga un poco de día Y os voy contando aquí lo que tengo pensado Así con... Pongamos en esta cámara para que mola más Y así Igual hay vídeos que subo estilo película O cosas que pasan Ya sabéis que me gusta hacer algunas veces cosas A veces, porque es que Me da mucha pereza tampoco Porque... ¿Sabéis lo que pasa? Que yo si no edito Renderizo con Camtasia Y tardo mucho menos Y no se me peta el ordenador Porque para hacer los efectos de cámara y todo eso Se necesita Sony Vegas Perdonad si hablo muy rápido Pero es que Tampoco quiero hablar de esto Muérete, tío Y con Sony Vegas Pues me tarda claramente El ordenador mucho más Y... Y eso También tenía que deciros Que tengo una serie pensada Bueno, os voy a decir lo que tengo pensado Y... Bueno, es que no sé O sea, me gustaría hacer algo Pero me da... Bueno, vamos a intentar ir por aquí abajo No, es que claro Vale Eh... ¿Tengo madera? Sí tengo madera ¿Por qué estoy tan ciego? Ya sabéis que me compré Minecraft Premium, ¿no? Pues... Eh... Entré en Maryland Pasé el test Y me metí en Maryland, ¿no? Y tengo una serie Bueno, tengo una cosa pensada De enseñaros como Maryland Un poco así Las casas que encuentre guay La verdad es que soy... O sea, llevo un día en Maryland Además, no he jugado casi nada Porque... Es que casi no tengo tiempo para jugar No sé por qué Pero me pongo a hacer otras cosas Y al final, pues... No juego ni nada Y... Tenía pensado hacer una serie Como enseñando cosas de Maryland O algo así Tampoco quiero hacer... Todos los días juegos del hambre Pero no sé Alguna casa de Maryland O no sé Cosas así Me lo podéis decir en los comentarios Ya sabéis que... En este vídeo me gustaría Que lo vierais todos Me cago en la hostia, tío En serio Muérete, tío A ver no me toques, eh Muérete, muérete, muérete Venga, ya Venga, venga, venga Anda a la fiesta Venga, vamos Fiesta, fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Venga, anda, anda ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me van a cagar estos tíos Me cago en la mierda esta ¿Dónde estáis? Bueno, tío Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno La que me lían La que me lían No, en serio, tío La vaca, tío La oveja ¿Me podré subir encima? Sube, por favor Sube Oveja 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 A ver aquí Oveja Oveja A ver aquí Oveja Y ahora como subo, chicos Acabo aquí la serie A mí hay cataratas Y bueno Pues eso Tenía una serie pensada En Maryland Luego tenía otra serie Pensada en hacer una 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 cosa Una construcción Cada No sé Es que no sé Quería hacer una base secreta O algo así Pasárosla Pero no sé Son ideas que tengo Y no sé Luego tengo Me preguntaréis Lo de Soy Leyenda De cuándo lo voy a subir Y es que la verdad Es que esa serie Pues he encontrado Un mapa que puede molar más Para lo de Soy ¿En serio, tío? ¿Quieres subir, por favor? Para lo de Soy Leyenda He encontrado una ciudad Abandonada y todo eso Que no sé si lo haré ahí Porque la verdad Mola un poco más Y no sé Esa serie me gustaría Prepararla un poco más Ya que lleva un poco más de tiempo Y la verdad es que soy muy vago Nada, todo por culo ¿Pero qué pasa? ¿Aquí no se muere la gente o qué, tío? Oye, pero que es de día Oye, por favor, moriros Bueno, tío Están ahí los arqueros De los tres mosqueteros ¿Sabéis? Oh, Dios mío Esta serie No sé si pinta bien Pero hemos empezado muy mal Como siempre Empezamos mal Y bueno Ah, si os tenía que comentar Que bueno El otro día subí Lo de los juegos de alambre Y la verdad no sé Le vi No sé por qué Pero no No apoyasteis mucho el vídeo O sea, no sé No llega ni a 30 likes Y la verdad es que no sé Yo los vídeos siempre los veo Si son buenos O si os ha gustado por los likes Así que No os olvidéis nunca De votar un vídeo Sea ya para bien o para mal Hombre, prefiero que para mal no Porque Si queréis votar mal Pues simplemente Decirme en un comentario Pues mira No me gusta que hagas esto No sé qué Porque he visto igual Un poco un vídeo No sé Un poco No sé Casi Nadie lo ha votado Bueno Comentarios Si visitas Bueno Un poco menos de las normales También No sé si es que nos gusta Lo de los juegos de alambre Pero si no queréis que lo suba Pues no lo subo Pero no sé A mí me gustó bastante el vídeo Eran dos partes Y no sé Ví un poco Bastante poco apoyo Así que no sé Si será por algo en especial O no os ha gustado O cualquier cosa de esas Me lo puse en los comentarios Porque ya sabéis Que eso os agradece Para mejorar Y no volver a repetir El mismo fallo Así que no sé No sé por qué Pero como digo Un poquito No sé Un poco raro Pero sí que me senté Porque no sé Pensaba que se iba a gustar Un poco más Pero bueno También tengo pensado Si alguna serie de zombies De Black Ops 2 Como algún reto O algo así No sé si conocéis A Yuval Weicho Pero la verdad es que También me gusta mucho Como youtuber Y no sé Tenía pensado Un reto De esos que O sea No igual que los que hace él Me quería inventar alguno O encontrar alguno Que nadie haya hecho Porque no me gusta hacer Las cosas que hace los demás Repetidamente y todo eso Así que No sé Y Madre mía Estoy Esto es raro Esto es raro ¿No? Un poquito raro Sí que es Bueno Pues nada ¡Oh Dios! ¡Un creeper! Mira tío Es que voy a coger el árbol Y me lo voy a comer Vamos a hacer otra mesa de crafteo Por vigésimo Doceava Oye tío Es que los animales de aquí ¿Qué pasa? Que son Son inmortales O ¿Qué pasa? O me Al final voy a tener que bajar con el palo Y lo voy a azotar a todos Es que lo veo Ahora Me voy a hacer una armadura de madera Vale Vamos a llevarnos esto Me matan O sea Pues te hay 5 euros a que me matan Bueno 5 euros no Pero bueno Me van a matar Tampoco quiero hacer episodio muy largo Oye la mesa Os vais a cagar ¡Ah! 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 ¡Eh tío! Sin bajar Vale Me demuestra No 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 puede ser Pero como me han matado Hijo de la droga O sea Me ha matado un esqueleto Me gusta Me gusta estas cosas Que me mate los esqueletos El primer episodio Y he muerto ya Venga ya tío Venga ya O sea ¿Qué coño? Bueno lo que me faltaba también El esqueleto Disfrazador El disfrazador De almejos Tío Vaya Vaya Mira tío O sea Mira están mis cosas aquí Vamos a cogerlas Hay una poción Ah mira mis pociones Perfecto Venga Adiós Vamos a vivir En el mundo de la arena Inventada Por mágico Mágicos astronautas Oh Dios mío A ver ¿Qué nos podemos hacer corriendo? Vamos a hacernos una espada No un pico Un pico espada Vamos a hacernos un pico mejor Y así podemos picar piedra Y luego haremos la espada Vale También tengo una pensada Una serie De De astronautas en apuros Creo que la seguirá Pero la nueva versión Y nada También tengo algún vídeo De estos de Black Ops 2 Para hablar de temas Y todo eso La verdad es que me gustaría Que me dierais ideas Ya que No sé O sea no creo que tenga ideas infinitas Si algún día se me acabarán Y no sé qué pasará ese día Pero bueno Mientras tanto Pues Seguiremos con lo que tenemos Y si veis que ya no subo vídeos Todos los días No es porque no pueda O cualquier cosa Prefiero subir vídeos cada Un día Sí y un día no Para que os dé tiempo A verlos Y no subir un vídeo Y que lo vean 10 personas Y al día siguiente Otros 10 Y prefiero subir un vídeo Y que llegue a más gente Y luego subir otro Simplemente lo hago por eso Porque si no tendréis vídeos Todos los días Pero veo que si subo dos vídeos O sea cada día Como no tengo tantos suscriptores Pues la verdad es que La gente no los ve enteros Y tampoco los hago muy largos Por eso Así que Mejor voy a subir Porno Por no subir otra cosa Digo eh No que vaya a subir porno Algunos ya estaba pensando Marco vas a subir porno Pues sí La verdad es que sí Lo voy a subir Pero Pero no se lo digas a nadie Porque vaya a ser Que youtube Me meta un streak Madre mía El portero iba a decir ¿Sabes? ¡Ah! Que te mato Que te mato A ti también A ti también Vamos 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 esqueleto ¿Qué te pasa eh? Hijo de perra Me cago en la serna Vamos muérete Anda No creo No creo tío No creo No creo Semillas Un palo Vámonos Venga ya tío O sea Pero ¿Cómo mierda Te has puesto eso a la cabeza tío? Madre mía tío Voy a morir Voy a morir Voy a estornudar Me muero Me muero Me muero Una vaca Vacaseta ¡No! Yo te quería Esto es ¿Te mueres? Bueno tío Y ahora le doy más petencia ¿No? Muere ¿Eso qué era? Mira pues lana Ya tenemos lana Madre mía Que serie chicos Es que no sé Yo creo que esta serie Va a durar dos episodios ¿Sabéis? Es un episodio Es que no me gusta Hacer tan pocos series Porque se os hace aburrido Pero voy a hacer vídeos sueltos Y esto será una serie Digo yo Así que tampoco creo Que la dure más Vamos a acabar por aquí chicos Así que Tampoco quiero hacer Muy larga Vamos a comer esto Vamos a comernos esto Vale Nos llevamos Flechitas Flechitas Y así hago yo las series Para los nuevos al canal Que ya de pronto Por cierto Este domingo No sé cuándo estaréis viendo este vídeo Creo que Igual el sábado o así Es que no sé cuándo lo veréis Igual le veis hoy O Pues sí Igual le veis hoy jueves Porque estoy grabando el jueves Pero como tenía lo del jugador del hambre pensado Lo subiré otro día y ya está Este domingo va a haber una parodia De Far Cry 3 Así que bueno Si queréis más parodias Ya sabéis que yo La forma en la que Me podéis comprar Para que haga parodias Es viendo los demás vídeos Y votándolos Si yo veo que el canal va bien Los demás vídeos Pues hago parodias Si veo que va mal Pues no me dan ganas Y no las hago Simplemente es eso Ay Dios mío Es todo un chantal Te lo juro Como me tiras Te parto la cabeza Corre 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 No 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 me mate No me mate Vale Nos quedamos aquí chicos Espero os ha gustado Me podéis seguir en Twitter Que últimamente me estáis dando un follow No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Me dais un follow Y luego me seguís Y me dais un follow ¿Por qué me dais un follow Y luego me seguís Que ojos más bonitos tienes ¿Quieres casarte conmigo? ¿Tienes barra? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Bueno y eso Me podéis seguir en Twitter Y si estoy bastante loco Pues podéis dar like a un vídeo Al mío sobre todo Y nada Un saludo Y hasta el próximo vídeo Bye 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 Tía Chau 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 Chau